Anoche Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, seré lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar de tus labios mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, seré lo mágico que es el amor Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar de tus labios mi corazón latió Creí que no era real pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Ah, anoche yo me enamoré Ah, anoche fue cuando de ti me enamoré Ah, anoche yo 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 me enamoré Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar de tus labios mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí que era mí hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré, anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré, al salir, lo mágico que es el amor Oh que sensación, sentí cerca de ti al besar y en tu lado mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí que era mí hasta la eternidad Ya me enamoré Oh que sensación, sentí cerca de ti al besar y en tu lado mi corazón latió Oh que sensación, sentí cerca de ti al besar y en tu lado mi corazón latió